Señoras y señores, canta y está con sus anteojitos para cantar acá, canta Ailén Peralta. ¡Vamos! Ailén es una cantante que ha cambiado de estilo, pero siempre, siempre se mantuvo acorde a cada uno, por eso te digo, no sé lo que puede pasar. Fue la primera que Parker le dijo que no le gustaba porque tenía lentes. Y se bajó cada estilo, se acopló a cada estilo, por eso vamos a ver hoy qué onda. Señores, Ailén Peralta busca su lugar entre los ocho, donde ya se define prácticamente el sartamen, porque después la otra ya es la final. Mirá la parada escénica que tiene, ¿viste? Está concentrada, además tiene un look bastante particular, es de ella. Fue la primera participante del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participante del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participante del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participante del programa número uno, y está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Fue la primera participantes del programa número uno, y está acá, está entre los nueve mejores, buscando ser la ganadora de los 10 millones de pesos. Voy a empezar... Para si no pueden servir no influir en la gente que está en su casa, ni influir en los otros jurados. Yo creo que debe ser en secreto para que sea transparente totalmente la elección de la ganadora o el ganador. Y todos son buenos, es difícil no pararse con, a menos que ustedes agarren una canción que no puedan con ella, y de verdad que uno los juzgue por la última actuación. pero lo que hiciste fue genial, estupendo, eres, eres, mira, el look, el look, tu presencia, tu puesta en escena, eres extrovertida, eres como si hubieras cantando, no sé, para 100.000 personas o para dos personas, lo puedes hacer indudablemente y hacer de esto una carrera donde realmente creo que puedes vivir de ella. Yo te felicito, sé que vienen gente muy buena que está sentada ahí y debemos ser, reitero, bien secretos en nuestra opinión para no demostrar nuestro feeling porque hay muchos roces de sentimientos aquí. Lo que no entiendo, perdón Puma, yo quiero entender, ¿ustedes están votando la canción que hay acá o ya tienen pensado que este es mi finalista y por más que acá te cante, te venga a cantar, no sé, el cantante Coldplay lo bochaste porque vos ya tenés a... A lo mejor me equivoco, pero yo tengo ya gente que creo que va a ir al final, como sé que muchos de ustedes tienen una gente que ya... Creo, creo. Más o menos, más o menos, tampoco. No, 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 no. Es una suposición que tengo. El Puma ya tiene. Una suposición que tengo, pero yo no puedo hablar por todo el mundo. Es una sugerencia simplemente. Pero si el supuesto candidato suyo viene a hacer... ¿Qué pasa? No, no, no. Canta como el traste. Cachado, el chapilador. No, no, lo que quiero entender es si hay algunos que están marcados. Pero no, por supuesto que si se para ahí y agarra una canción que no pueda con ella, desafina o está mal, por supuesto que no me voy a levantar. Perfecto. Aquí hay que ser honesto y sincero. Te felicito, tienes long way to go, Dios te bendiga, tienes carrera. Muchas gracias, Puma. Muy bien, muy bien. Y el bebé, el bebé también le dio su voto, ¿eh? Coincido con el Puma. Le olvidó decir al Puma que se arriesgó, Ailén. Cantó en italiano, Puma. Cambió de rumbo y te salió bárbaro, Ailén. Gracias, le tenía un miedo. Que obviamente somos seres humanos, tenemos favoritos y sin embargo vamos a votar de acuerdo a lo que hagan cada uno con la canción. Perfecto, perfecto. Ailén, la verdad que fue de menor a mayor, viste que se levantaron casi todos y todas al final. Sí, sí, eso estaba viendo, exactamente. Es un tema que lo fuiste llevando muy, muy bien, difícil, porque lo tenemos muy incorporado por el fútbol, por Diego Armando Maradona, pero estuviste recontra del Tula. Por Gianna Nanini. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué dices, Celeste? No, que yo tengo muy incorporado el tema por Gianna Nanini, que es una cantante italiana de rock muy poderosa. Tiene una voz muy quebrada, muy gastada. Y lo tengo muy pegado ese tema con ella. Por eso no pude cruzar la frontera para llegar a vos. No hiciste el crossover. No llegué, no llegué, no llegué, no llegué a vos. Perfecto, muy bien. Bueno, Marcos, Marquitos de Los Palmeras, la votaste. Sí. ¿Te llegó? Yo lo voy a decir, para mí es una de mis preferidas, ayer también lo dije, una chica que brille con su propia luz. La familia aplaude, vamos. Sí, muchas gracias. ¿Y te gustó que cantara en italiano? En cualquier cosa que cante, lo hace bien. Porque la vengo siguiendo hace bastante tiempo. Vamos, muy bien. Rubén también, la votaste. Sí, me parece barro, la tiene un timbre de voz. Estábamos hablando con Rodrigo. Impresionante. Así que te felicito. Ojalá que sigas conservando esa voz tan importante que tenés. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por las devoluciones. Creo que todos sabemos que un pasito más acá es un montón. Muchos de nosotros pensamos que nos íbamos en otras etapas. No nos sentíamos seguros o nos sentíamos con poco ensayo o con algunas cosas encima. Y poder estar una vez más acá en este escenario, la verdad que muchas gracias. Y a ustedes por permitírmelo. Muy bien. Señores, en la noche que van a pasar dos finalistas. Esta noche ya vamos a tener dos finalistas entre los ocho. A quien quieres que te dé una devolución acá, podés pedir a quien quieras. Ay, qué difícil. Yo estoy viendo, ¿no? ¿Está mi compañera Marce Wander allá arriba? Marce. Sí, sí, ahí está. Marcela, vos te acabas de elegir a vos. Muchas gracias, Ailén, por tenerme en cuenta. La verdad es que sos un artista que admiro mucho por tu seguridad. Tenés una seguridad que admiro. Me gustaría tenerla también. ¿No la tenés vos? Y viste cómo somos los artistas. A veces sí. Yo te veo de este lado súper seguro. ¿Cómo vos? Súper segura. Yo te veo de... Me ves segura. Absolutamente. Me sorprende que vos digas, no tengo seguridad. Bueno, qué sé yo. Sí, a veces sí, a veces no. Es la vida, ¿no? Como que uno va aprendiendo y a pararse en el escenario, a creer en uno. Es una tarea difícil. Más cuando estás en un concurso donde tenés que competir y poner todo lo mejor de uno, de vos. Y vos lo estás haciendo, cada día te superás más. Tenés una fortaleza y un poder tan fuerte en la parada escénica, en tu voz. Porque tenés una técnica increíble. Y bueno, me gustaría que llegues a la final, que ganes este concurso. Y que puedas transmitir más y más todo tu amor por la música y que llegues a las almas de las personas. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias a todos. Bueno, señores, vamos a ver. Perdón, ¿Susan Ferrer hizo la versión en castellano de este tema en los 90? Así es. Me muero con la versión en castellano. Haceme la capella un cachito, Susan, por favor. Noches mágicas. Noches mágicas. Y siguiendo un gol bajo el cielo de un estadio italiano. En tus ojos hay ganas de vencer un estadio, una aventura y más. A mí me faltó. Oh, una aventura, una aventura y más. Vamos, oh, Sancarás. Tremendo, tremendo. Y muy bien, usted como el pianista, como enganchó de atrás, una cosa increíble, impresionante. Y volvió el compañero del pianista, que no sé qué hace, pero hacía como, mirá lo que te traje. Mirá lo que te traje. Usted no viene ningún día y me muestra al pianista que viene todos los días y me muestra como diciendo... Estamos editando el programa, Marce. Usted, ¿cuál es la función dentro de la productora? Es importante que me lo diga porque la verdad que... ¿Puedo le dir la verdad? ¿Qué hago? No, no, ¿qué hace acá usted? Pará, primero. Me encanta cuando decís, cuando salgo a la calle y la gente... ¿Cuándo salís a la calle vos? Vos te lo pregunto. Pero lo llevo al colegio a mí. ¿Cuándo salís a la calle vos? Ahora usted me va a castigar a mí. Yo le llevo a mi hijo al colegio. ¿Cuándo salís? No, salgo a la calle y la gente... ¿Cuándo? ¿Y usted qué hace acá? ¿Y usted qué hace acá? A ver, ¿qué hace acá? Yo trabajo acá, yo tengo usted igual que usted, trabajo. Cuéntenme qué hace, a ver, cuéntenme qué hace acá. ¿Qué hace al lado del señor pianista? El señor pianista viene todos los días acá. Usted viene un día de los cuatro de la semana y me hace... Mirá lo que tengo. No, porque salgo a la calle y la gente... ¿Qué? ¿A dónde? Y usted también dice... ¿Qué hacéis parado usted? Acá estamos haciendo asistencia técnica, le estamos pasando los tonos cuando vienen acá todos... A usted le pasa los tonos, le pasó el tono. Claro, claro. Pásenle más fácil la vida. Cuénteme cómo le pasa el tono. El pianista dice, ¿qué tono? Estamos acá con cada participante y anotamos acá la canción alternativa y cada tono dice... Marta de risa, me mata. No, no. Es tan raro que yo salga a la calle como que usted esté sentado ahí. Señoras y señores, bueno, atención. Vamos a ver el puntaje del jurado que canta conmigo ahora para Aileen Peralta, la primera participante de esta noche. Atención que los dos mejores puntajes de esta noche pasan a la final. El puntaje para Aileen Peralta es... ¡95! ¡Muy bien! Muchas gracias. Felicitaciones. Pasa el podio en el primer lugar y a mantener, ¿eh?